Doctor, quisiéramos saber, o que nos proporcionen, nos facilite algunos datos sobre cuántos serían los casos confirmados de dengue en la provincia de Ascope. Mira, a la actualidad, el día lunes, tenemos 299 casos de dengue en la localidad de Ascope, de los cuales 94 han sido confirmados, se han descartado 6 casos y el resto de casos están como casos probables a la espera de ser confirmados y a la espera de resultados del laboratorio. De estos 299 casos que tenemos de dengue en Ascope, han sido descartados 2 y tenemos 15 también negativos, que sus resultados han sido negativos, y 16 casos tenemos positivos por nexo epidemiológico. Es en la localidad de Ascope, 299 casos. En Paiján tenemos 66 casos de dengue, de los cuales 9 han sido confirmados. El resto son casos probables, tenemos ahí también el dato de 5 casos negativos, descartados. En Casa Grande tenemos 10 casos de dengue, de los cuales 7 han sido confirmados y 3 han sido negativos y han sido descartados. Y en Chicama tenemos 2 casos, de los cuales los 2 han sido positivos, de casos de dengue. ¿Qué falta para erradicar el vector? Mire, nosotros venimos haciendo los trabajos de control arbario. El control arbario es el control del vector, que es el zancudo, pero en el estadio joven. O sea, hacemos el control arbario, ¿de qué manera? Visitamos las casas e instruimos a las familias al buen recojo o almacenamiento del agua. Hay que lavar muy bien los recipientes y en algunos lugares o en algunos depósitos donde encontramos larva, dejamos un moñito con un polvito que se llama abate para eliminar de esta manera las larvas. Lo ideal sería que en las casas no se almacenara agua, pero lamentablemente seguimos teniendo el problema del abastecimiento de agua. Este es un problema ya de repente de alguna otra área, alguna otra autoridad, que con el tiempo supongo seguirá ir corrigiendo. Pero no podemos tampoco dejar de hacer la intervención por el hecho de que la población no tenga agua a las 24 horas del día. Porque incluso hay también almacenamiento de agua, no solamente para el consumo, sino también hay algunas personas que usan el almacenamiento de agua para el riego de sus huertas, de sus plantas, de sus jardines. Entonces, es primero esa fase, el control arbario y luego el control adulticida, que es la funigación. Bueno, han disminuido los casos o la presencia de casos durante los días aquí en el establecimiento de ASCOPE. Al inicio teníamos alrededor de cuatro o cinco casos al día. Hoy en el día a veces llega un caso, a veces no llega ningún caso. Entonces, por lo menos estamos viendo de que se está tratando de erradicar el dengue, pero todavía hay algunas casas renuentes y hay algunas casas que permanecen cerradas que no se puede hacer el control ni el arbario ni tampoco de funigación. ¿Cuánto equivale el porcentaje de esta renuencia? Mira, nosotros hemos terminado ya el día sábado el tercer ciclo de funigación aquí en la localidad de ASCOPE, que es precisamente donde teníamos que funigar. En la localidad de Paiján estamos haciendo primero el control armario, luego ya haremos la intervención de funigación, lo mismo en Casa Grande y en Chicama. Pero aquí en ASCOPE, que ha sido donde se han concentrado más casos de dengue, tenemos el 69.84% de cobertura de casas intervenidas, casas funigadas. Quiere decir que todavía tenemos alrededor del 30% de casas cerradas y renuentes. Tal es así que de 3.794 habitantes que tenemos, esto hace un número de casas de 1.327, todavía tenemos 267 casas renuentes y 298 casas cerradas. De las 1.327 casas que hemos disponibilizado, más las cerradas y las renuentes son 1.900 casas. O sea, de 1.900 casas, de 1.900 familias en ASCOPE, hemos logrado intervenir 1.327 casas. O sea, todavía tenemos alrededor de 500 casas, que es más o menos un 30% que están entre cerradas y renuentes. Creo que aquí nuevamente va a ser necesaria la participación o la intervención ya de algunas otras alianzas, llámese gobiernos locales, llámese la misma fiscalía, la policía. Pese a que tenemos un acta de compromiso del comité que se formó el mes pasado aquí en la localidad de ASCOPE, vamos a nuevamente tener que reactivar o ver de qué manera podamos abordar a estas 500 casas cerradas hasta el momento. ¿No se ha podido desarrollar bien el trabajo con este comité? Lo que pasa es que nosotros, por nuestro lado, hemos hecho las coordinaciones, se han cumplido los acuerdos establecidos en la fecha del 12 de julio, perdón, el 13 de julio que hubo la reunión en la municipalidad de aquí de la provincia de ASCOPE. Hemos nosotros cumplido con enviar a las áreas correspondientes, llámese gobernación, llámese también fiscalía, y también en la UGEL los cronogramas de intervención, los cronogramas de funigación de las casas. Entonces, me comunica mi gestora de territorio, la que se encarga de lo que es promoción de la salud, que no ha habido mucha participación por parte de los otros organismos. Por nuestro lado, nosotros, incluso gracias a la participación que nos dan a ustedes a través de Radio Televisión Cultural, se han hecho las entrevistas respectivas con mi persona, hemos hecho los comunicados, ustedes también nos han apoyado bastante, pero todavía ha faltado, me parece, afinar a algunos otros participantes, digamos así, o otros organismos que de repente no han cumplido por ese lado su parte. Pero vamos a tener nuevamente la próxima reunión precisamente para evaluar estos compromisos de tal manera que podamos coberturar al 100% aquí en la localidad de ASCOPE. ¿Cuándo será esta reunión? Se está programando para la primera quincena de agosto. Una vez que nosotros terminemos toda la intervención, tengamos los resultados finales y expongamos a este comité, que es el comité de organización de todas las áreas locales de aquí de la provincia de ASCOPE frente a emergencias o frente a problemas como el que venimos afrontando el día de hoy, que es la aparición de un brote de dengue en la localidad. ¿Cuál es su opinión sobre la disposición de que los alumnos no viajen a otras regiones? Bueno, la idea es que los alumnos no deberían de viajar a las regiones, sobre todo donde hay altos índices o altos casos de alguna enfermedad, no solamente dengue, probablemente hay algunos lugares donde hay alguna otra enfermedad. Por ejemplo, en la selva no solamente tienen dengue, también tienen malaria. En la zona de Piura también tienen dengue y malaria. La idea es un poco de repente replantear las visitas o en todo caso tomar las medidas pertinentes. Los lugares, por ejemplo, que generalmente los alumnos de promociones visitan son las zonas del norte del país, en la zona de Máncora, de Piura, donde hay casos de dengue. Entonces, si de todas maneras estos alumnos van a hacer esos viajes, porque supongo que hay algunos que ya tienen planificados sus viajes, tomar las medidas preventivas del caso, usar el repelente, evitar el almacenamiento, de repente en los hoteles donde se van a hospedar, evitar el almacenamiento de agua, usar no solamente el repelente, sino las vestimentas que tengan manga larga, o sea, evitar de que sean picados por el zancudo, utilizar los mosqueteros en los lugares donde van. Y si se puede replantear el lugar de visita, porque tampoco podemos dejar al departamento de Piura con sus visitantes, con sus turismos, que generalmente esto también les genera a ellos ingreso y prosperidad en su región, ¿no? Porque igualito de repente dirían los amigos alumnos de Lima, no vayamos a Trujillo porque en Trujillo hay dengue. Entonces, tratar de evitar, tomar las medidas pertinentes del caso para evitar el contagio o adquirir la enfermedad y venir a nuestra localidad extrayendo algún caso de dengue importado. Nos había dicho que había una probabilidad con el tema de la peste. Coméntanos sobre ese tema. Sí, mira, si bien es cierto, estamos saliendo de un problema grande para nosotros, que ha sido el dengue, ¿no? Nuestra provincia, como saben los televidentes, hemos tenido un brote de dengue, del cual estamos, a Dios gracias, saliendo un poco de esto. Pero tenemos otra enfermedad recurrente epidémica aquí en la localidad, o mejor dicho, en la provincia de Ascope, como es la peste. Y tenemos altos índices de púlidos, altos índices de pulga en las localidades de Chicama, Magdalena de Cao, Casa Grande y Chocope. Para tal efecto, nosotros estamos ya ahorita abasteciendo, la Gerencia Regional de Salud nos ha abastecido ya con el insecticida, se llama Carvadil. Ya en cada localidad o en cada establecimiento de salud de la jurisdicción, llámese Chicama, Magdalena, Casa Grande, también tenemos en Molinos, Cajangleque y aquí en Ascope, en nuestro almacén, este insecticida que se llama Carvadil, para realizar el espolvoreo, de tal manera que disminuyamos el número de pulgas en estas localidades. En Chicama, Magdalena, Chocope, Casa Grande y en el mismo Ascope. Entonces, ya se están haciendo las coordinaciones a través de nuestra área de salud ambiental para que se inicien los trabajos probablemente ya a partir del próximo lunes, el próximo lunes 10, me parece que es 10, 13 de agosto, para iniciar ya el espolvoreo. Vamos a iniciar con Chicama, luego Magdalena, Molinos, Cajangleque y Casa Grande. Mira, aquí nos está ayudando bastante, si bien es cierto el presupuesto en salud no es tan alto que digamos, pero de todas maneras aquí nosotros utilizamos la participación de todas las organizaciones y aquí el ejército peruano nos va a ayudar bastante. Ya el cuartel en Chocope nos ha designado una brigada conformada por 10 soldados a cuales van a ser capacitados para que ellos nos ayuden en el espolvoreo. Tenemos 10 soldados que van a integrar la brigada que nosotros ya tenemos, que más o menos es alrededor de 20 personas. Quiere decir que vamos a conformar una brigada de 30 personas aproximadamente para que realicen el espolvoreo y tratemos de disminuir la cantidad de pulga que transmite la peste a fin de evitar que aparezcan casos de peste aquí en la provincia de Azcope. Bueno, en el espolvoreo sí no hay generalmente mucha renuencia porque el espolvoreo generalmente es a diferencia del dengue. El dengue, el vector es aquí el zancudo y el zancudo generalmente se encuentra dentro de la vivienda. El zancudo está dentro de las viviendas. A algunas personas dicen, no, hay que funigar las chacras, hay que funigar los árboles, los jardines, pero el zancudo no está en la calle, el zancudo está dentro de las casas. En cambio, para esto de la pulga, el espolvoreo es por fuera de las casas. Es generalmente donde el raedor, que es la rata, deja las pulgas o también a veces las mascotas, llámese el perrito o el gatito que tienen en casa, dejan la pulga generalmente fuera del domicilio. Entonces, el espolvoreo generalmente se usa o se hace ahí. O sea, aquí no hay mucha renuencia. En algún momento sí, es necesario que nosotros entremos a los lugares de los corrales, por ejemplo, de estas viviendas, pero generalmente con esto del espolvoreo no hay ningún problema. El problema me parece en el dengue es el humo, que produce un poco de malestar en las personas, pero en el espolvoreo, como es en los rincones de la casa, bueno, ahí generalmente no hay mucha renuencia ni casa cerrada. Chicama, tenemos la zona de Chicama, tenemos en Casa Grande la zona de Los Colonos, en la de Mocan, Santa Clara, en el mismo Molinos, Cajanleque de Chocope y en Magdalena. Pero, como les digo, los altos índices de pulidos o de pulgas hemos encontrado, el más alto es en Chicama, de tal manera que vamos a hacer la intervención primeramente aquí en esta localidad en Chicama.